Presidente de la República le responde a la profesión del pueblo palindense. Los habitantes de Pánuco le están solicitando a la Comisión Federal de Electricidad que su tarifa sea 1C, en lugar de 1B, que es mucho más cara. Quieren la 1C, que es hasta 1.75. A esta tarifa, a esta tarifa mejor, sí, que les está quitando mucho su economía, más con estos calores que hay en esa zona. Lo vemos con la Comisión Federal, lo que tú planteas. Aquí con esos. Sí.